El agua es el sustento de todos los ecosistemas terrestres del planeta. Están las plantas, animales, hongos, bacterias y en nosotros mismos. Todos los seres vivos somos más de un 70% agua. Sus principales fuentes son los glaciares, mares, ríos, lagos y lagunas y cae sobre nosotros en forma de lluvia. Pero también se encuentra implícitamente expresada en los bosques. Nosotros, los humanos, podemos imitar este milagro de la naturaleza creando ecosistemas abundantes para la Tierra, la vida silvestre y las futuras generaciones. Güelemu es un lugar de regeneración ecosistémica a través de la restauración de la selva maulina y la creación de biotobos acuáticos. Además, es un centro de investigación en agroforestería y una escuela de bosquecultura donde se enseña a diseñar bosques comestibles. En tan solo tres años, este lugar se ha reverdecido grandiosamente. Se han plantado cerca de 5.000 árboles y otras plantas. Se han creado viveros. Se ha enseñado a más de 200 personas en los cursos de bosques comestibles y así se sigue soñando y plasmando en cada instante. Queremos crear diversas lagunas que serán hábitat para la vida silvestre y el retorno del bosque. El 2016 se construyó la primera laguna. Con la construcción de una nueva laguna crecerá el hogar de estos seres y así también el bosque cubrirá con sus copas la vida bajo el docel mientras florezcan las mirtasias. Sé parte de la creación de las próximas lagunas La regeneración es misión de todos Todo lo que tenemos que imitar está en este lugar Es un reflejo de nosotros mismos como el cielo se refleja en el agua En la luz del mundo ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video